Si la vida me permite al lado tuyo Hace bastante tiempo Decidimos anoche a las 3 de la mañana Después de charlar Poner fecha Entonces estamos más que felices Compartimos la noticia con todos los seres queridos Y los amigos que viven afuera van a venir Si bien va a ser una boda muy íntima, familiar Va a ser con los amigos más cercanos Y todos están involucrados Va a ser de aquí tres semanas, el 22 de agosto Va a ser de día, va a ser campestre Entonces ya he visto todos los detalles Estoy empezando en realidad hoy día a ver El vestuario O sea que feliz Y toda la familia, mis hijas, su hijo Que justamente está acá Y también por eso es que La fecha de la boda va a ser ahora En tres semanas Porque soy un hijo de Miami Entonces tiene que retornar Y preferimos hacerlo ahora Muchísimas gracias Gracias por la cobertura Un beso enorme A mi amiga Dicas Rodríguez Que tanto quiero Y gracias por todo el cariño Y gracias por la cobertura Gracias por ver el video Y gracias por ver el video Gracias.